Hemos realizado un operativo inopinado para iniciar, hemos hecho un operativo con todos los funcionarios de la Municipalidad Estrital del Nuevo Chimbote de concientizar a las discotecas y a todos los establecimientos comerciales de que su horario es solo hasta las 3 de la mañana. Obviamente hay que respetar la ordenanza municipal que es la 010-2007 en la que indica que algunos locales como son discotecas, licorerías, nightclub y otros locales deben respetar el horario de las 3 de la mañana. Hemos clausurado a varias discotecas o licorerías que no han cumplido con la ordenanza y a las demás obviamente también se les ha dejado una preventiva para que cumplan en su totalidad o a capacidad con la ordenanza. Estos operativos van a continuar hasta que se concienticen no solo los dueños de los establecimientos sino también la ciudadanía o los jóvenes que la ordenanza solo permite que obviamente ellos estén en un local de diversión hasta las 3 de la mañana. Sí, los funcionarios también están apoyando a esta campaña que lo está haciendo el área de comercialización y la gerente de desarrollo económico para concientizar, como te digo, a los dueños de los establecimientos que hasta las 3 de la mañana deben funcionar. Al punto, noticias.